Bueno, bienvenidos a todos, en el brazo público, esta es la audición final del taller de interpretación La Swift Colores, estreno mundial La Swift Colores 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 ¡Gracias! 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 Es el color de nuestro planeta, el de un maravilloso sin límite, símbolo de la libertad, el de un fiel infinito, motivo de inspiración. Es un color que sugiere tranquilidad, calma, estabilidad, confianza y sinceridad. Es el azul. ¡Gracias! 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 Por fin la terna rocha variaba a su fin. Los rayos del sol, que llegaban con el agua, bañaron el viñero en el mundo de la marina, con una luz renovada y alegre. ¡Gracias! 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 y acorazado de pena, pérdida y oscuridad. Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Se ve? Más cerca. Lo que se ve en la... ¿La nariz?